Presentado por Nextel Lo que ustedes me hicieron no se vale Nadie me advirtió con que Fichita me estaba casando Con dos amores en permisos ¡Pablito, ya vine! Pensé que no estabas Tú te encargas de pagar toda la renta Te encargas de cocinar Y de atender a Pablito Su hermana, su mujer Pablo no es tu bebé, es tu hermano Y yo no soy tu hija, soy tu cuñada Esta maldita enfermedad de los nervios Está acabando conmigo Conmigo y con mi matrimonio La dejé que se quedara en esta casa Para que nos atendieran, no para que se sintiera la dueña y señora ¿Qué le hiciste a mi hermano? ¿Qué? Pero todo se volvió una locura Ya bastante sufrimiento tiene el pobrecito Yo soy el portero del edificio Y por eso no vi cosas, ¿no? ¿No será que le traes ganas? Que te viniste a vivir con nosotros para escuchar cómo me lo tiro ¡Me te calles, perigos! Yo solamente sabía que es lo que Pablo necesita Es que es muy normal el amor que le tienes a tu hermanito Estás loca Estás enferma, Elena Ven ¡Toddín! ¿Cuándo vas a entender que mi vida no se arregla comiendo una maquita, coñosa? Elena protectora Yo nada más quería ver qué era lo que tenía dentro de su cabeza Asesinas 3 A veces el corazón habla con sangre No, 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 no